¡Aplausos! ¡Aplausos! De la otra ensina con ustedes, de las tóxicas, ella es Betty Flores. ¡Aplausos! Encontrada la imagen, aquí en la noche presenta el estudio de una larga de ausencia, ella es... ¡Estrejita! ¡Aplausos! Primera querida, primero. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vompad de papas, papas, papas! ¡Gracias! 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 Ahí están los ganadores de esta primera caída La chica tormenta del tema Andrade 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 ¡Gracias! 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 Flamen y Estreguita ¿Qué pasó con él? ¡Flamen! 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 ¡Estreguita! ¡Estreguita! ¡Gracias! 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 Este señor, tercera película y tercera. ¡Gracias! 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 ¡Otra pincha lucha, chingada madre! ¡Gracias! 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 El ganador a suerte el aplauso que se incute.